Muy buenas, soy Borja Girón y en este vídeo voy a realizar un análisis de la cuenta ECO Clothing 28. Este servicio de análisis de cuentas puedes contratarlo desde borjagirón.com barra servicios. Con respecto al nombre de usuario, ECO Clothing 28, está bien, pero vemos que hemos usado una palabra en inglés y el número hace que también se complique recordar este nombre de usuario. No obstante, es un nombre de marca, así que está bien. Con respecto al logo, a la imagen, ECO Clothing, habría que ajustarlo un poquito a la derecha. Publicaciones, 100 publicaciones, seguidores, 1.300 y siguiendo, vemos que está siguiendo a 395 cuentas. Yo aquí recomiendo seguir menos de 300 cuentas, máximo 500 y siempre cuentas de nuestro sector o nuestro nicho. Aquí vemos que está siguiendo a cuentas de emprendimiento, marketing y también está siguiendo a otras cuentas de tiendas, así que está bien, pero es importante que Instagram nos meta en ese grupo de personas de la misma categoría. Con respecto al nombre de la cuenta, pone tienda de ropa online, está perfecto, porque trabajamos las palabras clave con las que nos pueden encontrar. En la categoría ha elegido ropa marca, también perfecto. Y con respecto a la descripción, aquí es donde veo un fallo, porque está centrándose en características. Y esto es algo que se puede contar después cuando el posible cliente contacte con nosotros o en nuestra página web, debería estar claro. Vemos que usa el mismo icono en todas las líneas, lo cual no hace o hace que se complique su lectura. Y por otra parte, envíos nacionales no sabemos dónde está esta tienda, si es en España, si es en Argentina, si es en México. Por tanto, esto no lo recomiendo poner. Y tampoco lo de no cambios, no fío, porque se centra en lo negativo. Siempre tenemos que ir al lado positivo de las cosas. Bueno, por otra parte, en la descripción yo siempre recomiendo centrarte en qué vas a compartir en la primera línea, a quién te diriges, a quién se dirige tu cuenta o, en este caso, tu tienda de ropa, para quiénes específicamente, algo que no queda muy claro de momento. Y por otra parte, generar confianza. Pues si tenemos tantos clientes, si hemos publicado un libro, si tenemos la tienda en no sé qué lugar, lo que sea que genere confianza. Para finalmente, hacer una llamada a la acción. En este caso, si le doy al más, ponen no devoluciones, Santo Domingo Este, ahora ya sabemos, y pedidos vía WhatsApp. Esto está bien, es la llamada a la acción, pero el web.me message es una URL muy rara. Aparte de que la gente, obviamente, no la va a memorizar, pero lo ideal sería tener tu página web, por ejemplo, borjagiron.com barra WhatsApp o borjagiron.com barra pedidos. Algo así. Lo ideal sería, obviamente, tener tu página web online, para que no tengas que andar gestionando pedidos con WhatsApp. Pero puede ser una estrategia para verificar o para validar una idea de negocio. No obstante, como digo, WhatsApp para vender puede ser una opción interesante, pero lo ideal sería tener tu tienda online, que la puedes crear con Shopify, con WordPress, etcétera. Con respecto a los destacados, está bien, yo recomiendo tener entre 5 y 7 destacados. Tiene una imagen bien, un icono representativo para cada uno de los apartados de clientes, perfecto. Envíos, depósitos, ofertas y métodos. Bueno, ahí faltaría el acento, muy importante, en envíos también. Es muy importante cuidar cómo se escribe. Vale. Y, bueno, no me voy a meter, esto ya en los análisis completos que hago, sí que me meto y analizo lo que hay en cada una de las publicaciones, stories, etcétera. Con respecto a las publicaciones, aquí es donde veo uno de los mayores fallos. Y es que nos centramos en él, nosotros, exclusivamente, sin aportar valor. Esto ya no funciona en Instagram. El hacer fotos de una camiseta sin más, sin aportar valor, y con una línea encima escrito en inglés, porque está todo en español, luego te pone t-shirt oversize y luego talla XS, le sirve una talla ML, 790 dólares vendido. Si ya está vendido, ¿por qué me lo pones? No entiendo. Esa publicación es una publicación perdida. Entonces, por aquí, también, vendido. Entiendo que esto lo va adaptando. Según lo publica, en cuanto se vende, lo cambia. No estoy seguro, porque esto además es del 9 de abril. Vemos que es muy importante ir publicando de manera frecuente. Y por aquí, desde abril, no se publica. Algo que tampoco funciona. Y es muy importante, hasta aquí fabulosas las publicaciones de hoy, pero, bueno, pues no hay más. Es muy importante escribir, usar los hashtags adecuados, usar... Yo recomiendo, en las publicaciones normales, usar unos 25 hashtags. En Reels, 6 hashtags y con la opción de categorías, que aquí no está usando Reels o no están saliendo ahí en las publicaciones. Bueno, puede que estén aquí, pero son más antiguos. Muy importante, la imagen que quede con un texto sería lo ideal para saber exactamente una descripción de lo que... Vestido, camiseta, lo que sea. Y muy importante seguir siempre el mismo formato de fotografías o de imágenes. Aquí vemos que está cortado, que no sigue el mismo tamaño de la imagen. Y de nuevo, pues aquí, vendido, son productos que están vendidos. Entiendo que, pues la tienda ya no está vendiendo a lo mejor por Instagram o no le ha funcionado la estrategia o lo que sea, pero es importante ir publicando de manera frecuente y sobre todo aportar valor. Por ejemplo, crear una publicación en formato carrusel con las tendencias o con lo más vendido o con las ofertas, las tendencias de moda o los colores que se llevan y aprovechar eso para luego, después de los colores, de las tendencias, de los trucos, enseñar cómo queda, sería importante también. Esto ya es una estrategia de contenido. Y aquí nos centramos exclusivamente en poner fotografías de nuestros productos. No está mal, pero tenemos que tener en cuenta que aquí no deberíamos, en Instagram no deberíamos tener nuestra tienda o nuestra tienda. Tendremos que tener una tienda con Shopify, con WordPress, con WooCommerce, etcétera. Porque depender de una red social hace que en ciertos momentos podamos perder alcance, cambiar el algoritmo y nuestro negocio quiebre o no pueda subsistir. En cuanto a las fotografías, en estos casos, aquí seguimos un patrón de fotografías. Esto está bien, pero deberíamos aportar esas fotografías que realmente se vea o una persona llevando la prenda, porque si no, no nos podemos imaginar cómo queda. Pero bueno, en definitiva, mira, por aquí ya sí que seguimos un formato. Están bien las fotografías. No está mal, no está mal porque seguimos aquí el formato y es lo que yo recomiendo que se siga, con el mismo formato, mismos colores, misma intensidad de luz, mismo sistema. Y en ocasiones, pues aquí está, por ejemplo, ya cambiado la luz. Entonces hay que cuidar mucho esto. En esta, como vemos, ha cambiado el tamaño. Estos puntos son importantes, además de la descripción, hashtags, etcétera. Bueno, con este pequeño análisis he analizado esta cuenta, EcoClothing. Espero que hayas sacado algunas conclusiones y que pueda ayudarte también a ti. Un fuerte abrazo. Recuerda que si quieres contratar el servicio en análisis completo de tu cuenta de Instagram, puedes hacerlo desde borjagirón.com barra servicios. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.